Ahora entendí lo que dicen por ahí Que no fueran nievas, sino la jueputa serpiente Chacal pensando en Canel yame Pero ¿quién iba a pensar que yo fui otro de tus creces? Que esa mentirita me la sé Mami, dime qué le vamos a hacer La taquilla 507 La web que controla el sistema Es que la niña veneno Tiene a su novio y le gusta la ajena A ella no le importa si yo la quemo Somos amiguitos pero nos comemos Es que la niña veneno Tiene a su novio y le gusta la ajena A ella no le importa si yo la quemo Este pececito está buscando a Nemo Dile a tu novio que no llame el día que te mencule En las mezclas DJ Félix Que las cosas que te hago no son comunes Que siempre te me haces la enferma para que te vacune Pero es que mami yo sé Que cuando mamá te gusta aprender Pastilla y la percocer Se la tragaste, no suele toser Es que tú no la conoces como yo la conozco Tú le llevas rosa yo la pongo a remotro Tú le haces el amor yo la culo como loco Cuando se lo meto se le cambia del rostro Anda Pinocha preguntando por mí Que el novio si tú es esta chicha y ella se quiere venir Que con él queda con ganas yo la mando a mi mi Que conmigo andas gritando con él ni pa' gemir Que la niña veneno tiene su novio y le gusta a la jena A ella no le importa si yo la quemo Somos amiguitos pero nos comemos Ay no Que la niña veneno tiene su novio y le gusta a la jena A ella no le importa si yo la quemo Como dice que me ama y otro también te muerdo Que mami yo me quedo perro Si tú te encuentras entonces yo me encuero Antes de meter este juego con mi dedo Bailarina montate en mi hierro Es que mami yo me paro perro Ay no Tú me quieres y yo no quiero Antes de meter este juego con mi dedo Ay no Esa bailarina está pidiendo hierro Ay no Me la tuve en casalla Esa sirena se quitó la toalla Como que quería sentir mi mantarraya Ella me gritaba que no me vaya Que como yo no pilla de mi talla Yo fui el tigurón que le rompió esa malla El pastor se moja por acá y usted la bautiza Sé Que en tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Sabes que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mi de todos los momentos bellos Que juega vivo los estrellos De lo que no sabe lo enseño mami Tu corazón todavía yo sigo siendo el dueño Dile que a los quince Yo fui que te rompió ese sello Y que te acuerdas de mi de todos los momentos bellos En las mezclas DJ Fred Que juega vivo los estrellos Me da pena porque tu vida es toda una mentira Le dices a él que lo amas Y me extrañas todavía Le fuiste a la mente y el cora te lo advertió Tu última noche recuerdo mira todo lo que perdí Y vas otra vez De nuevo llorando viendo nuestras fotos Recordando esos momentos esos alborotos Yo de este lado nena con el cora roto Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peine de treinta La vida pasa rápido y la muerte lenta El te roncado no se lamenta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela Fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los poderes Ahora tenemos los poderes Tenemos los poderes Antes que llevas la bandera Ahora, negri No cupe las pieles Que quieren matar no diga quiénes Si Dios conmigo usted diga me entiende Tenemos los poderes Antes comió de maldita No cupe las pieles El príncipe le quita la corona El príncipe sapo No déjame papi Nery Un culo no me estresa Si dos, tres, willa conmigo Quieren sexo Peleadera, celadera, chapela No soy pa' eso Tú la huelga, tú eres testa Yo soy teso Si la fama hizo que me tuvieran el queso Ella sabe que soy el demonio que la tienta La bitch me miente y no quiere que le mienta Si por los datuentes cualquiera te calienta Que eres vinera Las calles se ponen de Ya yo te invertí Por culo en los chichis Cerran tan bujos por ahí Tú te aclaras que fui el primero que te partí Otro baby feo no te hace venir Te gusta que me empatilla y que prenda mi güey Que tú eres lo que tú estás lo que cuando mezclas las dosis Yo partí la tacha Rápido te agachas Viene flow de peri No estoy hablando de snatchas Todas las salidas te digo bien borracha Tengo varios polvos Invito en los rochos Y tú Haciendo dinero Y yo sin saber de donde chucha lo sacas Y tú En el fucking putero Y yo viendo que tumbo en la lancha Ella sabe que soy el demonio que la tienta La bitch me miente y no quiere que le mienta Si por los datuentes cualquiera te calienta Quiero pinera en la calle en los fomento Como dices que me ame y estás cobrando Entrame efectivo con un banco y no Que ese monte marinero soy quien manda Aunque vives quemando ya yo Sabia que es un narcotrista que es un montón de lloros de lí work Yo me hice un bandito desde que me falló Day Yo le creé la herida, yo le hice la yayay Me daña la mente como Lady Girl Unite No quiero que sepan que este estuve Andamos a virar con videos mío en YouTube Si nos grabamos parece retúe Otra demonia que me sube a la novia Está a punto de ver y no dispara Otro truco no le sale el mago Me estoy ganando tu nombre me dijeron Si me entiendes ya se tiene el truco Uy si no quieren ver bien Pero no mejor que ellos Dos de la vez Tranquilo Barbel que yo sabía que ellos eran Mala gente que tú la ves celosa Imaginando lo tuyo Tú le gritas envidiosa Ellos no viven ni dejan uno viva Que como me mando En las mezclas DJ Fenix Tú me envidias sin saber el riesgo que yo he cogido Para tener todo lo que yo he tenido Soy un chico bendecido Y por tu boca es que tú estás jodido Que me cuides de mis amigos Solo a Dios le pido Que yo me encargo de mis enemigos Dejen su trauma conmigo Que esto no fue fácil Y tengo a Dios Y sigo pisando todo Luchando por lo mío No se pate tu experiencia No fue fácil llegar aquí El que siempre se lo use Rimmits Sume desnudo y prendía la music Tota rosa, colorcito tusi Otro que prendan el jacuzzi El puto mercado Tú me cambiaste el mood Quiero una como tú Cuando mueve el culo y lo bate Ninguna como tú Corazón, quiero una como tú Corazón, pide pú A ella le gusta verlo Y yo solo hago conmigo Otra estudiante que se montó en vivo Me tiene buscando ese culo Como pisar Quiero otra que no seas tú Tú me cambiaste el mood Mami, tú me descomputaste Tú misma te perdiste Y quieres que yo te rescate Sentimos hasta donde tú Llamas pa' que te remate De tanto hacerle en el Mercedes Dame los salados Y bueno, pues esa noche Llegamos al party Me llamas a Soma Que hasta fue un par de ya Y una ella tiene un yato Y yo bueno, pues a tirada Estaba mola hasta ti Y el día siguiente Amanecimos y ahí no pa' Parecemos piratas Desnuda en un velero Los hilos son victorias Mamando el caramelo Por ti caminas a Colón Y no eres por tu velo Tú misma te excepcionaste Tú misma querías velo No, dile que eres mía A ese hueco yo le hice Su topografía Yo fui el que le creí Y le mató a esa sequía No le hablo a un chacal De una maldiancería Tengo la llave mágica Que abre esa reía La pervertida Cómo se ponía Se veía bonita Y malo cuando se reía Y sigue llorando Mala madre mía No, pasa mañana Es navidad Yo sigo preso Desde aquí lo poquito No lo veo No hay gente que te cumpla Los deseos Familia Familia Yo te quiero pa' que Estuvieran todo Pero la vaina se complicó Un par de tiros Me acollaron con la glow Ojalá los 25 de diciembre Dieran salida a las 12 Un par de abrazos Para el fondo del pabellón Solo escucho voces Feliz Navidad Feliz Navidad Me dice uno que no me conoce Con regalitos de sex Y de parte de broker Paso mañana Es navidad Y yo sigo preso Desde aquí lo poquito No lo veo No hay gente que te cumpla Los deseos Familia Voy al cuero Pa' que estuvieran todo Pero la vaina se complicó Un par de tiros Me escucharon con la Que grande están los nenamos Tengo miedo de que se olviden Quien son Siempre que lo cuide Le rezo a papá Dios A ver si pienso en rendirme Un tesoro Mi motivación Papá Dios Solo quisiera un regalo Solo Quisiera abrazarlo Estoy cansada de llamarlo No Pa' donde está cuando No sé que he hecho lo malo Pero La oportunidad se merece Estar más malo Extraño que había mal Extraño que había mal Aquí hay político Capo también policía Aquí te son muy igual No existe jerarquía Aquí no pa' ponerte Lo que tú te ponías Aquí no pa' conmigo Lo que también tú comías Aquí enseña que los amigos Tres yo no le digo Don Freddy No se sabe si voy a amanecer Otro día Si tengo dudas Si tú me pegarías Te voy preso El bloque, bitches Te felicito porque Estás mintiendo Y ahora papá Y ya no te puse En la temporada Me disparo Y no tenía pistola Ándalo, mate La loba Y sin cora Los corazones No se pegan con cola No, 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 no Cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera Te perdoné Y el cargo de conciencia Está tormenta Y sin embargo Te traicioné La mente queda limpia Pero simplemente El corazón no funciona Si el karma Está en la zona Pues ya andamos otra persona Me enamoré de una bitch Me la tiré como si fuera Angry Bill Tan fuerte Y me debilité Por un culito Que ni era pa' mí Me cambiaste Mira que me convertí Todo el tiempo Que yo se lo invertí Ni he luchado Y contigo me rendí Si es amor Tú no lo puedes sentir Prendita de mama Es que si te vas Tú me buscas mañana Hay heridas Que con besitos No se sana A que tengas tu novio Mami chula me llama Recuerdos en tu cama Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera Te perdone Y el cargo de conciencia Está tormenta Y sin embargo Te traiciona La mente queda limpia Pero simplemente el core No funciona Si el karma está en la zona Voy andamos otra persona Una demonia Sucesión al coger A lo haré Y por todo Tú me hiciste magia A ella le gusta Que le tire el labio For y ver mi A ellos no lo sabían Yo soy tu hombre Que se le derraba Yo te impucho por ese party Y por ella Frente a mama Esto lo iluminati Me compraría un Ferrari Con ella quemaría Tiempo en Rastafari Ese totito Me tiene loquito ¿Qué tal? Si tu pruebas Un pedazo de blanquito Se siente bien Cuando la ropa Yo te quito Tiempo en Rastafari Como un besito Lo que quieras Yo te lo facilito Tú si Pepa También quieres papelito Eso es legendario Y eso no es mito Mi cuento de Pepito Me haces tus mitos En mi cuarto Todavía suenan tus gritos Ay Dios mío Como vieras Cuando se lo quitó Ay a ti que le repito Te cuento de Pepito De nuevo Yo le pico Ah no El de la P Eh Y si un día llego a morir Sé que me iría feliz Porque a ti yo te conocí Tú eres todo para mí Y si un día llego a morir Sé que me iría feliz Porque a ti yo te conocí Tú eres todo para mí De día a tu eres mi sol Y de noche eres mi estrella Que no tengo castillo Pero eres mi princesa Y si yo me pierdo Siempre me encuentras Y si yo me alejo Siempre estás cerca Pues Dios te mandó a cuidarme Mami tu belleza es un arte Nunca dejaré de amarte Que pa' plata y claro Eres como mi ángel Te putas porque no salgo contigo Ni pa' el mall Pero es que los enemigos Por ahí quieren Dame dos mil si me guío Seguen dos semanas A visitar el frío No estoy contento De tener un pasado manchado Pero lo que quiero Es tenerte a mi lado Lo bueno y lo malo Lo hemos superado Y no me perdón No es que nunca triste Mami siempre lo mejor Ya sé que están comiendo Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú te revuelgas con él Ya me enteré Ya me enteré Ya me di cuenta Que aparte de mí Tú no, no Que tire lo primero Pide que estás libre del pecado Ahora la más dolía Tú la ves Dí que subiendo está Es que tú vas a morir Solo por orgullo Por eso no te has casado Es que tú no vas más Porque a ti nunca Nadie te amó En la casa verde Ande y velote Ah Ya me puso loqui Me gusta la pose De este bavarote Y una pelo rubio Como la de coqui Ella choca duro Todo el tiempo es hoqui Mentira Dí que tú te está Me da mentira Lo que pasa es que Tendrá tu ardida Pastillita porque No se duerme No sé cómo un culero Tú lo prendas Entonces tú eres trago Tú le llamas Se fila y luego encienda Que en la cama No puedo lucir mal, mal, mal En el polvo No me puedo quedar Si tú eres ella Bueno, me atuvié Ya tengo la cripa Lita pa' quemar Eres como me gritaba Con una cara de puta A mis ojos Ella miraba Era tan bichada De como a Pac-Man Me lo devoraba Tirando polvo Tras polvo Y la noche casi terminaba Cuando el sunlight te graba Si te llamo Para cárcel Te desespero Estar conmigo Estar conmigo Tú olvidate Los pecados Los admitimos Al decirnos Que son my girl No tengo cura Para el servicio Que mezclamos Miel con tu piel Fuck it for everything Es que así me gustan culones Con pesca No es nada mío Pero me lo empresta Ella le crece el culo Y la teta Pone mi música Parte como galleta Por eso que a veces Un cristiano pescado Toda mi ropa Me tala en tu maleta Ella saca las pipas De la encaleta Me gusta tu culpa En que no se vegueta Es que ella es más bella Ella se pone inquieta Y sé que lo saca Caso ella la presta Ella ni de corrida Llega a su meta Se muerde los labios Pa' que se lo meta Si ese culo yo lo rompí Fui yo el que invertí Me tiene como una droga Creyendo en ti Me la comí Yo la metí Me pidió ripi Mami si ya te entiendo Como mi chaval Tendones mi botón Pa' meterte Crea tú mi charrete Tete Se viene conmigo Porque el novio es un soquete No se sabe mover Te gusta mi juguete Oh Y en el culeo No me veo Estos sentimientos Y de repente siento Que me vengo Por eso mami Ahora dale lento Hasta que termine mi procedimiento Luego tú te vas feliz Si yo me voy con renta Te ves sweetie pretty Pero yo no quiero Que su vagina Tenga sabor a pálvora No voy a matar por ya Tiene lo chata como gárgola Y no, no ando descargándola Pero una bitch, bitch, post Siempre pago A la antena le copié la táctica La típara bonita Mami no está plástica Varias músicas pusimos en práctica Fumándonos una hierba Y se puso lunática Que se puso rica Otra güey la que me pide Iba a Costa Rica Si tuviera como se lo quite Que la tipa tiene Todo lo que un chata Necesita Mami Ella que no cree Vaya que cuando ella camina No checa al que no le vaya Que yo dile a tu novio Que no te papaya Si siempre repite El que calla Le metí la manta raya La mandé huacuda Antes que se vaya Me feo Me mentira De la que dio Vaya y la que enamora Siempre te falla Por eso ando rodando A la taiga Tú tal vez Estoy divertido Pero yo no quiero una Que su vagina Tenga sabor a pólvora No voy a mandar Tranquila Que se quede chill En tu cara Con un cargo El que tiene en tu boca Y no me aguanta Él no sabe Pero no se te comprar Y lo es y por mi Vas a lucirlo Con la corrida Damos una escapa Te quiero sin ti, tú, esa rayita Amarrate y besarte esa boquita Pediste la angüita Y tú, ¿qué vamos ahí? La niña de casa, ¿cómo se va a poder amar? Así es mi mito de pequeña, era su mamá Dejé que te culeo, te pusiste en mi culona Me gusta que me llames cuando tomas Es que tú me encantas, mami, como el matón Si te preguntan dile que son de matamana Yo estoy clarito que te gusta el lío Si cuentan mami yo me hago el escondido Si mami ya le cobra yo le fío Que no le gusta un buen, le gusta nada Soy perro pero no me gusta No me gusta, ay, 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 ay Son cosas que te quiero Es que ese patito lo voy a romper Y tú ese culo yo te voy a morder Es que le gusta cuando se lo pongo Tú lo pongo que pa' arriba no hay foto Dicen que se moviendo mi pato Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Y que le canto cuando me la monto Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo Se me puta si yo no le respondo Tú lo pongo que pa' arriba en el fondo El que la tipa pide leche Quiere que yo se la eche Que si enero te apetece Vamos a ser estupideces Que a ella le gusta Mussolini Que ella toma Martini Yo soy su Maya y a mi mini Al que le quita el bikini tan dulce Que no le da fili Yo soy su haladini Le hago magia como houdini No salgo sin lo vini Ven, ponte toda puta Sé que a ti te gusta Que el amor a ti te asusta Que el placer cambió la ruta Ven, ven, nos activamos a la venta Otres menores con sus herramientas El sabor de marihuana Lo quito una meta Ya somos millonarios Sería la meta Ese mundo lo no lo inventa Nunca he visto que un chinópea presta Como todo novato vengo de la barra Y todo lo que tengo yo me lo ha ganado Así es el mundo yo no lo inventa Nunca he visto que un chinópea presta Como todo novato vengo de la barra Y todo lo que tengo yo me lo ha ganado El press Te he hecho usted ya sabiendo que soy El chico del corazón de diamante El de la ve no 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 Las mezclas DJ Freddy Entiendo que hay ángeles en el infierno No porque hasta lo vuelvo a aburre No me canso de desearte Pero si yo solito me como ese arte Me gusta tu nivel que es fácil no reparte Pero conmigo si te escuchas tan constante Tú tienes 19 y yo tengo 20 Tu mamá y tu papá tienen que estar conscientes Que el reto con la glopi tiene más de 20 Bala para defenderte Y alejándose de la muerte Y que te diviertan en ti Aunque tus padres digan que no tú le marcas duro que tú a mí Que irónico Rapazando talcón en la verdad No me lo derrote con eso Si muerde los labios cuando llaman Ellos se imaginan lo que quiere hacerle Nena no prenda la TV Mejor que me Me da encima por no de esas que no se fijan Ella me dice Danny C Mami eso se usa aunque tú no seas de Tennessee Yo voy mordiendo tu cuello Que no sabe el sello Soy de esos que rompe ese jay Que no se entere en lo que yo Te haga loca Él no sabe que tú tiemblas cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Ese t-t-t-t-tarrita no me idea No es su cumpleaños y yo le parto ese jay Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Que soy yo bajo tarito no nunca lo recibí Sé que soy perro pero baby eso no te justifica Sea bueno, sea malo, todo lo criticas Me pregunto por qué Si no pasa nada usted no me lo explica Yo enamorado, todo lo hacía nada y otro se lo quita Me dolió perderte Y que yo conocía con el que te escapaba De hace tiempo lo sospecho Tu que me hablabas pero yo andaba de necio Vieron evidencia en los lugares de los hechos Y no te culparía si lo haces por despecho Siguen cayendo gotas que repara el techo Dime si valió todo lo que tú has hecho Donde quedaron los que amo y todos los besos Si soy inocente porque tengo el corazón preso Si supiera que esa silla ni le meto Se ve que no sabe que es un secreto Por estar hablando tu amiga ya con quien ponerte Tienes cinco amigas y todas son demonios Hace que un bandido quede en un manicomio Siempre le pregunto ella nunca tiene novio Ya, ya, llámese su testimonio No estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen el corazón Ya estamos alquilando novia A la bonita le tenemos fobia Esas son las que enamoran Y luego te rompen, te rompen el corazón Dile Charri Mejor infiel y decao Que pendejo y pena Mejor infiel y decao Que me agarre esta hueva Si la princesa es de Mario ¿Por qué la busca Luigi? Que tanta dulzura ya me dio Billy Pa' relajar la mente aprendí de otro feeling Te hablo del amor Dicé que eso te vale mil Y cuento de Pepito que la vieron y oyeron Que varios manes se la sometieron Pa' que buscamos una ideal como tú Y aquí Trato de entender cómo hacerte yo feliz Y no logro encontrar la herramienta necesaria Para que no te vayas y tenerte junto a mí Y así siempre feliz Yo quiero estar contigo y no lo está notando Todos los días tu teléfono te estoy llamando Habla claro nena dime si algo está pasando Si el idiota ese de nuevo te está enredando Quiero estar contigo y no lo está entendiendo Mami esa es la bestia y yo daño te está haciendo Si tú te enamoras de eso yo lo entiendo Estoy cansado de escuchar el mismo cuento Voy en 110 y lo único que me detiene Es el tonto de tu novio que tiene El cariño que en tu corazón a mí me tiene Soy el chico de la vez, tu papi, tu nene Ese cuerpo tuyo que me hipnotiza a lo lento Lo pones de prisa, me hice adicto a tu sonrisa Y pa' tu corazón cotizo una pizza Aflasta la uva para hacer el vino Cato a fula la mata su morenito En tu historia el amor es un mito Y si te robo un beso no es delito Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y look inteligente Yo no la quiero y yo la quiero pa' siempre La quiero pa' siempre Entiende que en este juego mueren los inocentes Pa' que abra tu mente y look inteligente Que no la quiero, yo la quiero pa' siempre No sé ni cómo será, ni cómo será Pero esa noche sucedió La taquilla 507 La web que controla el sistema Y lo cacho la monta No me lo demora Ella cae un poquito En las mezclas DJ Félix Otra fanática en mi texto Si tú te mueres no respondo Y ahora que yo le metas hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Tú la vieras que dos hace nada con mi pordo Si tú te mueres no respondo Ella quiere un sabor a cosongo Y ahora que tú y yo se manejo ese redondo Jugamos la condita y yo to' la condo Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco y yo to' desnuda La mente de la pastilla la tiene bien suda' Ay, mm, 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 ay, oh Mira la loca que me llevó obsesioná' Ella me cule, también me quería orinar Yo quería una tucis y se la di envenená' Siempre te la pico en el cuarto, de tantas balas ya lo pago un infarto. Si tienes pastillas, bueno, guarda mi cuarto. Si llega tu amiga, yo le reparto. Si este es un trío, pues yo sí te comparto. Te gusta mi estilo, que me bofarto. Si esa papaya madura, yo la parto. Hacemos dinero y aparecemos tan erco, no. Yo trepo un vaso pa' tu barco. La hermosa cuidándome en los polvos blancos. Ando cantando milenario en varios bancos. Y tú mi capa, y tú mi grisalda blanca. Desde el sol yo tengo rango. Tú tenés tu novio, pero yo soy el que mando. Le estoy dando pinga a la mujer del comando. No confíes en ella, porque ella tiene su tanto. Su novio es un tonto si un día ajuste la hoja. Y yo en la cara le tiro la miel a esa abeja. Solo se recuerda pa' reclamarle cosas a ella. Y yo cada noche la hago a tocar todas las estrellas. No sé si fue martes, creo que viernes, era un domingo. Había una fiesta vestido de blanco, fue que nos vimos. No nos conocíamos y como locos, mey, nos comimos. Prometimos no entregar nada y hasta el corazón dimos. Eres mi princesita del espacio, si te pierdo, te me vas. Yo te buscaré un universo, un infinito, un tito más. Es que por ti siento que os acabo, yo mismo no se explica. En las mezclas, DJ y Freddy. Tú y yo siempre, yo vayas al lado. Por eso que le metes a tu brana. Pa' que me jura si me va a mentir, mami la bonita siempre miente. Le fui alante, le di que me me noqueo con mi idiota y me la tiende. Pa' que me jura si me va a mentir, mami la bonita siempre miente. Le fui alante, le di que me me noqueo con mi idiota y me la tiende. Por ese culo yo he hecho la miel, aquí sé que deje de ti eres fiel. ¿Cómo me llamas si te ves con él? Poco y poco lindas en el mismo hotel. Ya no tiene gracia ni toca tu piel, ni bésate el labio, ni que te va a ser. Es que mami yo te quise siempre, pero me metiste siempre. Si dice que todos los hombres son iguales, entonces les gustan todos. El puto de huevos. Ah, papá yo te juro por otro más no lloro. The fucking remits. Yo, Trace. Que me quieres, que me amas, pero la que sabes son las habanas de tu cama. No sé si llamas, no sé si tratas, negro y con plata como siempre se retrata. Y dice que me quieres, pero a veces ni lo siento. Cuando es así mínimo tres mil quinientos. Hace días que presiento que me mientes y yo miento. Sama mío. Y es que no entiendo, si yo te fui leal como Toti a la Roma. Pero comprendo, que un perro es un perro y una zorra es una zorra. Pero es que no entiendo, si yo me arque duro como Toti a la Roma. Y ahora comprendo, que un perro es un perro y una zorra es una zorra. No peleo, culo, en el amor yo soy ateo. Y ale como tú la dejo, con diabla no me lo veo. Donde ves la chiquitita en la culeo. De ese tiempo esa me no la maquineo. Tienes varios contactos porque no abre tu boli fan. Dile que eres mi fan, de mi la habla que tu clan. Mujeres vienen y van cuando no tienen natan. Por eso muere el perro, siempre seré de acá. No me la vi, recuerdo que un día me grita. Como ese pedazo le palpita. Una diabla que nunca se explica. Y para un culo no se saca pipa. Si me has hecho de una vez se complica. La abuela quiere ir pa' la tica. Si me ves solito se lo quita. Tú y yo, Bonnie and Clyde, carga a la que yo le tiro. Agarro el volante que al enemigo lo tengo medido. Me dice que de que el problema es un asesino. Hasta la muerte viviremos, ver como unos fugitivos. Vivo mi vida como si no hay mañana. Quiero una puta en mi cama. Dale hasta la mañana. Si a ella le gusta, no trago con fama. Vivo mi vida como si no hay mañana. Quiero una ya aquí en mi cama. Dale duro hasta mañana. Si a ella le gusta el derrimón y con fama. Tú tranquila, yo nervioso. Andas con la mente en acoso. No entiendo el por qué, así también soy peligroso. Recuerda que en el momento sí se pone nervioso. Ya de balas me lo gozo. Y así, que mamás como te amo. Por ende te prometo que siempre estaré a tu lado. El suegro y la suegra andan desesperados. Dicen que en cualquier momento me van a ver tirado. Diabólica que mamá porque usted viene del infierno. Ah, le gustan los chacales, pero que las trae entierno. Ya ni disimulo, mami, tú me tienes enfermo. Sé que tienes tu novio, pero tu mami es eterna. De hacerla clara a la fulana. Le dije que no me viniera con vainas raras. Dejándome labial en la cara. Eso le enfada a la primera dama. No entiendo dónde viene este drama. Si no entendiste lo de la letra pequeña. En el remix te dejo las cosas claras. Tan solo a veces un amante que siente derecho quiere privilegios. Quiere que la lleven a cenar y que la traten con respeto. Quiere que la lleven de la mano tan solo un momento. Y eso no se puede, no que va. Tan solo a veces quisieran darse golpes de pecho por todo lo que han hecho. Quieren que por lo menos un momento no le hablen de sexo. Y que enfrente de los panos está lleno de besos. Y eso no se puede, no que va, ey. Esto ya no puede ser. Prometiste es comportarte y así no se va a poder. Te amas en cualquier momento y estando con mi mujer. Me pregunta por tu nombre. Cuando aparece en mi cel. Y sigo mintiéndole. Somos amantes a escondidas y entiende. Que mi compromiso no lo rompo por placer. Querida, eres consciente o inconscientemente. Y sabes que por nadie cambiaría a mi mujer. No miento el tiempo, contigo lo disfruto. Pero hay muchas cosas que no se pueden hacer. Nada de discoteca, cero salida al cine. Y te abandono si me deja mi mujer. Tan solo a veces. Un amante que sienta derecho quiere privilegios. Quiere que la lleven pa' la disco y siempre ha hecho el sueño. Y que enfrente de los frenes le diga que la quiero. Y eso no se puede, no que va. Ya mis sentimientos los sepulté. Me vestí en negro pa' este velorio, bebé. Si te quiere decir que te vaya bien. Pero nunca yo voy a dejar a mi mujer. Mientras eso es sudor y pasión. Ser amante es la definición. Tú y yo, curación. Pero sin dañar mi relación. Me vestí en público pa' qué. Agarrado de manos pa' qué. Si tú y yo sabíamos. El romance que teníamos. Agarrándole la mano caminaba por un gesto ajeno. Y tú tenés mi niña y hablando de ella me pone el freno. Y tan esta movie no es de amor y se llena. La taquilla 507. La web que controla el sistema. A la bárbara le toca. Yo prendo un blog cuando me marcaron la nota. Su mamá me lo advirtió. Que no jugara al amor. Se pedían que estaba muy foco. Su mejor baraja me juzgó. Me enamoré de la que no debía. Sin quererla hice parte de mi vida. No te miento la gente lo decía. Pero hay verdades que parecen mentiras. Dile a tu madre quién soy yo. Dile a tu madre quién soy yo. Tu alma es que no debía. Pero que yo soy el pico de su vida. Y de princesa a ti se reina. Dile que. Conmigo siempre te fuga. Si un dono y ella te gusta la locura. Si no se para sería una dura. Ya tú eres la monja. Y yo sería tu cura. Como mi mundo se desmorona. Como mi chica me abandona. Y yo lo veo, y yo lo veo. Que lo bonito luego se pone feo. Un futuro largo e incierto. Pero lo veo claro y no te miento. Y yo lo veo, y yo lo veo. En las mezclas. DJ Fred. Y yo lo veo. Es que las noches te escribía cartitas de amor. Es que besabas como loca en noches de pasión. Y como dos animales hacíamos el amor. Y dime, ¿cómo le digo al cielo que no hay estrella? Y a mi universo que no existen los planetas. Y a mi universo que no existen los planetas. Como le digo al corazón que no palpite. Tú te aclaras de todo lo que me hiciste. Como mi mundo se desmorona. Como mi chica me abandona. Y yo lo veo, y yo lo veo. Que lo bonito luego se pone feo. Un futuro largo e incierto. No, 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 no. Pero veo claro y no te miento. No, 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 no. La asociación de los hits. Ya llevo varios tragos. Imaginé tu boca en mi boca. Con ese cuerpo usted provoca. Hay muchas si no he mirado a otra. Aquí sentado escuchando Boulevard del Quip. Tú bailando y yo viéndote aquí. Yo aquí pa' prender mi Wii. La cantinera que no se fuma aquí. Bailarina, yo quiero que le bailes de tú. No sé qué me hizo, pero el tiempo lo detuvo. No sé si son los tragos. ¿Será que me hizo un embrujo? Pero conmigo usted se va y eso se lo juro. Cuando yo estoy estresado, vengo al bar, Boulevard, te veo bailar. Y siento una paz interna. Bebé, pido lo que quieras. Calle afuera, tengo parqueo del Panamera. Siempre que doy la taza, lo pongo en primera. Y el que la maquina está oscura, que eso es balacera. Y quien la viera, la quiero pa' mí, pero ella es bien tesa. Me pregunto si tiene hierba y se acerco a mi mesa. Le digo que no se puede vender. Ella me dice, no le metas menta ahí. Bailarina, yo quiero que le bailes de tú. No sé qué me hizo, pero el tiempo lo detuvo. No sé si son los tragos. Será que me hizo un embrujo. Pero conmigo usted se va y eso se lo juro. La taquilla 507. La web que controla el sistema. No te miento que me dolió tu partida. Nunca pensé que tanto más. En las mezclas, DJ Fenix. La soledad de mí se hizo amiga. Ella no está seguida. No quiero llorar, pero no me contengo. No veo herida y hay dolor por dentro. La llama del amor la ha apagado el viento. Tocan la puerta, abro y era el despecho. Y dime esos truquitos para olvidarte. Una pregunta, ¿cómo es que le haces? Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos. Y dime esos truquitos para olvidarte. Una pregunta, ¿cómo es que le haces? Que no puedo y me ahogo en un mar de recuerdos. Y mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo. ¿Por qué fingir que no me está doliendo? Si en realidad yo me estoy muriendo. Y mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo. ¿Para qué fingir que no me está doliendo? Si en realidad yo me estoy muriendo. Usted dañó todos los planes que tenía. Mis sentimientos empacó cuando salía. ¿Dónde quedó el amor que tanto prometía? Sin ti prefiero la muerte antes que la vida. No es truco de magia y desapareciste. Mi reputación usted cogió de chiste. Respóndeme, ¿qué fue lo que te hice? Porque a mi corazón así tú le... Dime esos truquitos para olvidarte. Una pregunta, ¿cómo es que le hace que no puedo? Y me ahogo en un mar de recuerdos. Y dime esos truquitos para olvidarte. Una pregunta, ¿cómo es que le hace que no puedo? Y me ahogo en un mar de recuerdos. Y mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo. ¿Para qué fingir que no me está doliendo? Si en realidad yo me estoy muriendo. Y mejor me quedo solo. Mejor me quedo solo. ¿Para qué fingir que no me está doliendo? La taquilla 507. La web que controla el sistema. En las mezclas, DJ Félix. ¡Ah! ¿Bien que lo haces? ¿Alguna potentí? ¿Algunarobeja? Gracias.